La botella estaba parada cuando llegamos. La botella estaba acostada en este lado y la vi desde que me paré allá. Pero no quise decir nada porque estaban hable, hable y no quería hacer ruido. Vámonos. Vamos a la cabaña. Nadie vino para acá. Para empezar si hubiera escuchado todos los pasos con las ramas, si alguien lo hubiera puesto. Pasamos por acá por la orilla. No, yo pasé por el medio. Cabe la posibilidad de que no la hayamos visto. Lo veo muy difícil. Seis personas. Vámonos. ¿La dejamos ahí para acá? Sí, déjala así. ¿Una guía o guía? ¿Una guía? Pues vamos a ver. Ya la cabaña. Ya no me voy a dejar. ¿Dónde está la cabaña? No, ya dale para la casa de la tuya. ¿Ya? Sí, ya vámonos. Sí, bueno vámonos a la tuya. Ya, sí. Ahí vino mal rojaña. ¿Tú estás? ¿Las más botellas? Ajá. ¿Eso dice la calle? Sí Esa es la herramienta A ver ¿Qué viene de volar? ¿Ahí puedo brincar? Sí Desde aquí ¿Ahí? Sí Desde aquí está el piso ¿Ahí güey? ¿De ahí qué es? ¿Dónde es? Mira, hasta aquí, mira, aquí Nada más con cuidado ahí Vete pues, como sentar tantito Ándale A ver, tranquilos Este... Apaga la cámara, güey Ya apaguen, apaguen Güey, yo digo que no La cámara está perdida A ver, ¿qué fue lo que se invierta? Yo empecé a sentir Estaba, se sentí al lado, güey Y a mí se me empezó a risar los vellos Y a este güey también le pasó Pero yo no sé lo que nada Pero eso no significa que Esté enojado No, pero eso ya te lo escuchó Sí ¿Qué es esto? Yo escuchaba que al lado Un susurro Güey ¿Escuchan las voces? Vámonos de aquí Vámonos de aquí La cabaña es un trofero ¿Y dónde está la cabaña? Está para allá Está para allá ¿Por qué no vamos a la cabaña? Pues ahorita nos reorganizamos La cabaña es otro lugar, güey O sea... Yo siento que cuando hay algo así Se concentra en un lugar En donde fue el origen de su pedo O sea, ¿qué le pasó? ¿Por qué quedó ahí? Este tipo de cosas La vez pasada que venimos Nos tuvimos para allá Y allá es otro cotorreo Agarra esto, güey ¿Cuántos de los así? Agarra la lámpara ¿Por qué? Toma las puntas Para arriba Es que sí Para abajo Es que no Para afuera Y para adentro Es que está enojado Pregunta si Podemos ir a la cabaña ¿Podemos ir a la cabaña? ¿Qué sentiste? Nada ¿Se cerró? Pues no Si hubo un cambio Que dijeras tú O yo Sentí que los estudios Se movieron Pero los míos no ¿Otra vez? Pregúntale ¿Vamos para la cabaña? Ya no se mueve Yo no siento nada ¿Vamos para la cabaña? Estuvo buena la A ver La picoteada Pon el 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 Si siento yo El impulso De que alguien Quiere cerrarlo Y luego las espinas Tienen la puntita Así como basurita Después Pues digo La neta El camino No es ahí El camino Más adelante Y es una especie Como de terracería Como una vereda Sin espinas Ya está cerrado Ya está cerrado O sea Estamos por ahí Pero son como Unos 200 metros Así Como Donde salimos De la puerta A la derecha Pero No estaba ahí Luego el Camino Pero No está cerrado Lo que pasa Es que ya 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 construyeron Esto también Lo entienden O sea Lo botearon Es el Pasamos por esa entrada Lo que pasa ¿Qué otro lugar hay? Pues nada más Esa es la cabaña Bueno Quiero ser para aquí cerca Y No vamos caminar Para allá Es que esa de la cabaña Estaba bien Está con mar Me gustaba más Me gustaba más de hecho Que aquí el Es que aquí iba de mierda Por eso la botella Esa la botella Estuvo buena Es que para empezar Si alguien Hubiera querido hacer la broma Hace más escándalos Sus pisadas Sí Somos seis cabrones No podíamos los seis Ninguno haber Este Percatado la botella Yo no lo escuché Para empezar Yo no fui por delante Estaba en el mero centro De la puerta Que por un ladito La pasamos En el mero centro Y digo Ha llovido Este tipo de cosas Si se hubiera dejado Una marca de botella abajo Y no había Yo no creo conveniente Ir a la cabaña No sé si es Oigan No sé Yo Yo presiento que no es Correctorio Hoy Al menos hoy no Tal vez el otro día Sí Pero ahorita ¿Eh? Ahorita no lo creo No, no Ya sé Por ejemplo ¿Qué puede pasar? O sea Supone que no quiera Y vamos Pues Hay reacciones Tiene que ver reacciones Por ejemplo Cuando hicimos el primer silencio No sé si se dieron cuenta No va a decir nadie ruido Lo primero que sucedió Es que se oyó Que aventaron una piedra No sé si se dieron cuenta Ya no vas a dormir Yo escuché Cuando dijimos Vamos a abordar silencio Las cámaras inmóviles Todo el pedo Y se oyó Que aventaron una piedra Al centro De donde estábamos nosotros Las cámaras tuvieron que haber captado Es que ¿Sabes qué? Todos estaban caminando Por más leve que se movieran Se escuchara el crujido Así de las piedras Pero El primer silencio Todo no movimos Pero No, no, no Pero una cosa es cuando caminas Y arrastras las piedras Y es diferente Cuando avientas una piedra Y caes de arriba Así soy yo En las cámaras Tiene que salir eso Pero acuérdate que para hacer una ¿Cómo se llama? Aseveración Tienen que estar Todos los factores considerados Entonces Si hay posibilidad No podríamos contemplar Que es real Aquí lo que estamos haciendo Es un juego De Por así decirlo Mentalidades Se puede decir Porque por ejemplo Gustavo Tiene un pensamiento Muy científico En el que busca Encontrar las variables Y los puntos Objetivos Se puede decir De Lo que estamos viviendo Y en el caso De quien Por ejemplo Como tú O como alguien más De pronto que sentimos Como que vibras Y cosas así A lo mejor Unos menos que otros ¿No? Sinten algo así Como que los alerta Es como que Tratar de mezclar Ambas cosas ¿No? Para llegar a una Resolución Se puede decir Entonces Yo siento A mi particular modo De pensar Que esa área Es en este caso El territorio Se puede decir De este niño Que no descansa Si es que todavía está ahí Y la cabaña Es otro cotorreo Siento yo Así lo sentí La última vez que venimos En la cabaña Yo sí sentí El ambiente más pesado El niño no estaba En la cabaña No La historia de la cabaña Es esta Ahí Se refugiaba La que mataba a la mujer Y a la niña Si exactamente Ahí se refugiaba A un loco Y agarró un día A una niña Y a su mamá Y las violó Y las mató Que si oímos Aquí en la casa De Gustavo 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 ¿Te acuerdas Cuando oímos La grabación Aquí en tu casa? El pozo Cuando me asomé Y que se escuchaba papá Yo me acuerdo también De un Pero ¿Cuál pozo? Ah Cuando me pegó una rama Pero el pozo de allá ¿Vieron eso? De la cabaña ¿Qué? Algo se dio ahí Como una pesada Si se escuchó Yo escuché Pero acá Pero si puede ser Digo Si no me encuentro Desde aquí Vamos a entrar ¿No hay un animal? Si Yo lo escuché De hecho Cuando te dije Espérate por antiguo Vamos a ver primero ¿Qué animal es? Ah Si se oyó algo ¿Eh? Que estaba escuchando Algo que decía Agarre bien feo Claro